Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alonso Torres, soy subdirector de Padijabuy y también me desempeño como acompañante en Cocreare, que es nuestra área terapéutica. El día de hoy me han invitado a compartir contigo un poquito sobre el tema de la meditación y me gustaría que empezáramos, no sé cómo sea la tuya, pero en algún momento mi imagen sobre las personas que meditaban estaba asociada con estos ancianos de barba larga y hábito café que pueden vivir en la montaña como un ermitaño y poco a poco conforme me he ido formando, he ido aprendiendo sobre este tema, me doy cuenta que si bien está esa idea y que tiene su razón de ser, también es que hay otra mucha cantidad de personas que practican la meditación como un estilo de vida saludable y que realmente es una práctica que tiene muchos beneficios. Beneficios a nivel fisiológico como disminuir la presión arterial, regular nuestro flujo sanguíneo, regular o reformular también la arquitectura de nuestro cerebro, fomentar los procesos de atención, de concentración, también despertar nuestros sentidos. En la parte psicológica también podemos encontrar beneficios como disminuir el estrés, la ansiedad, generar estados de calma, conectar de manera diferente con nuestros vecinos, con las personas con las que vivimos, generarnos esta sensación de unidad. Entonces, bueno, ¿cómo podemos acceder a todos estos beneficios? La práctica es muy sencilla en realidad. Se requieren tres cosas a las que podemos prestar atención. La primera es atención a nuestra postura, tener una postura que nos invite a la inmovilidad. Esto es importante. Acostado, por lo general terminamos dormidos cuando hacemos ese tipo de posturas. Puede ser una postura de pie o una postura sentado, pero la idea es que nuestra base sea sólida, nuestras piernas estén bien arraigadas en el piso y que nuestra columna se extienda hacia el cielo, firme pero no rígida, ¿no? Que nos permita también la entrada y la salida del aire. Nuestra barbilla ligeramente pegada hacia el pecho, nuestros ojos cerrados y nuestras manos colocadas sobre nuestras piernas. Y de ahí tratar de mantener esta postura mientras dura toda la práctica. El segundo punto al que podemos prestar atención es nuestra respiración. Este entrar y salir del aire que puede ser constante, que puede ser variable, que es diferente la calidad del aire cuando entra, que cuando sale la temperatura, la sensación de cómo se infla nuestro abdomen. Hay muchas cosas en nuestra respiración, a las cuales podemos prestar atención. Y finalmente una actitud amable, que entendamos que no es una práctica que hacemos por rigor o disciplina, que lo que buscamos más bien es una práctica amable con nosotros mismos y para lograrlo podemos dibujar una ligera sonrisa en nuestro rostro y bajar la tensión de nuestra cabeza a nuestro corazón. Esta es la práctica, parece que es muy sencilla y por ahí pueden surgir algunas dudas. Hemos oído como esta idea de pon la mente en blanco. En realidad yo creo que esto es imposible. Lo que sí vamos logrando es que entre un pensamiento que llega y otro a veces hay un espacio de mayor tiempo en el que nosotros podemos estar atentos a lo que está sucediendo aquí. Los sonidos del ambiente, la temperatura, alguna imagen y nuestra propia respiración. Y cuando damos este espacio entre un pensamiento y otro, también va surgiendo un espacio para observar lo que hay dentro de nosotros, cuál es esa calidad de ese pensamiento o de esa emoción que se está presentando en este momento. Es lo mismo relajarse que meditar, es lo mismo practicar con un audio que meditar. Al final la base puede ser la misma, la atención a la respiración, una visualización guiada ocupa como base la meditación, pero no son lo mismo. Si tuviéramos que decir en cuanto a relajación, atención, la máxima relajación con la mínima atención, estaríamos hablando ya de nuestro momento de dormir y en la meditación lo que estamos buscando sí es un estado de relajación corporal, pero con una atención que no nos invite justo a dormirnos. Estoy atento a lo que está sucediendo en este momento. ¿Se siente algo en particular cuando estamos meditando? No. Si lo que estás buscando es tener la revelación o la iluminación, creo que no es este el camino. Finalmente la meditación no tiene un objetivo como tal, sino que la practicamos simplemente para estar con nosotros en este momento, para darnos este espacio de autocuidado y que podamos tener los beneficios. Y aunque no estamos persiguiendo estos beneficios o este estado de iluminación, este estado de magia donde me siento uno con la naturaleza, de alguna manera sí vamos despertando en nosotros una cierta sensibilidad que nos permite estar presentes y disfrutar cada momento en nuestro día a día. ¿Sirve para estudiar? Sí. La meditación, como lo vuelvo a decir, no es el momento para ponerme a estudiar, no es que yo medite para estudiar, sino que si yo estoy habituado a la práctica de la meditación, de alguna manera también voy mejorando mis procesos de atención, mi capacidad de concentración, se va mejorando mi memoria y de alguna manera también soy más productivo. Entonces la meditación también tiene estos beneficios. ¿Cuáles o cómo saber si estoy meditando bien o mal? No hay tampoco parámetros. Los parámetros mínimos son que tengas una buena postura, que estés atento a tu respiración y a tu actitud, pero de ahí en fuera no hay meditaciones buenas y malas. Hay meditaciones donde yo puedo estar muy atento y un pensamiento me saca una y otra vez. O meditaciones donde ya no aguanto mi pierna, ya se me durmió y tengo que hacer algo para atenderlo porque si no, no puedo seguir meditando. Y esto es parte de la meditación, el que yo sea capaz de atender a mi mente, de atender a mi cuerpo y cómo saber si es buena o mala solo practicando, solo la práctica hace al maestro. Y entonces ahí la idea es que más que estar buscando una buena meditación, estemos buscando el hábito de la meditación, que lo hagamos día a día constantemente para que entonces podamos acceder a todos estos beneficios de los que he hablado en un principio. Te invito, no es el único camino, hay muchos caminos que nos pueden llevar al bienestar personal, el deporte, el juego, la risa, el contacto con la naturaleza, las relaciones interpersonales y la meditación es uno de los caminos que hay. Te invito a que lo practiques no pensando en que es para ti, sino buscando si es para ti, si esta práctica de la meditación puede traer beneficios a tu vida. Y si hubiera alguna duda, te invito a que te pongas en contacto conmigo a través de nuestra página o nuestras redes sociales en París Habú. Muchas gracias y hasta la próxima.